Música ¿Qué tal amigos de Noveno Chaker? Bienvenidos una vez más al programa Y empezamos el programa con la presentación de la espadaña Polo Club Aquí estamos con Martín Franco, un amigo del programa por supuesto Primero felicitaciones por la presentación de esta nueva línea de ropa también, ¿no? Sí, gracias Fede, ¿cómo andás? Gracias por venir Nada, bueno, contento de que estén acá otra vez este año acompañándonos En el 2014, 2013, 2012, todos los años nos acompañan Pero sí, este año lanzando por primera vez la marca de ropa del equipo En conjunto con la casa de Garzón García Y bueno, dándole categoría a la marca cada año Y contentos por poner una marca como Garzón Y a la gente de automóviles, de autovisiones Audi también La verdad que contentos en acompañarnos Apostaron y como siempre están con nosotros Estuvieron ya en el 2012 Y ahora de nuevo con nosotros este año Y la verdad que contentos Bueno, conocemos muy bien todo el trabajo que hacen desde la espadaña Pilar Para seguir creciendo y ayudar a la difusión del polo En este caso con nuevas marcas que En este caso Garzón García que se suma al deporte Y va a estar participando también de la temporada Exactamente, sí Este año se suma Garzón García Audi nuevamente Y sí, este año vamos a estar en la temporada de polo Con los equipos, con los torneos Que estamos jugando la Spring Cup ahora en Pilar A De 14 goles Ayer estuvimos en la presentación de Potrillo al pie de la Dolfina Que se hace a beneficio de la casa de Ronald McDonald's Así que bueno, contentos en ayudar a los chicos necesitados, enfermos Que para nosotros, para el equipo Cuando se hace una obra de bien está bueno Y participar en eso nos gusta mucho A Garzón García le gustó Y a la gente de Autovisión en Audi también Y estamos muy contentos Contame, ¿cómo tomó la gente de Garzón García Esta nueva incursión en el polo Que llega de la mano de la espadaña Pilar? No, cuando lo vine a ver a Zaffaroni A Zaffa en realidad A Claudio Zaffaroni La verdad que contento Porque lo conozco hace tiempo Le ofrecí hacer un estilo exclusivo En sus locales de ropa Juntamente con la marca y con el polo Le gustó la idea Vio la calidad de equipo que teníamos La calidad de ropa La magnitud que nosotros Las ganas que nosotros le ponemos siempre El estilo y la clase Y se sumó, se sumó Y dijo Martín, yo te acompaño Y la verdad que contento Siempre es bueno cuando se puede armar un equipo Y también este tipo de alianzas con amigos Como es el caso de Zaffa Como es el caso de Fede, Pierusini, los amigos de Autovisiones Y uno trabaja más cómodo Sí, trabaja mucho más cómodo Muchísimo, tengo mucho que agradecerle por ejemplo a la gente de Porsche el año pasado Estuve con ellos Muy agradecido por haberme acompañado un año Pero sí, se trabaja más cómodo con gente amiga Y bueno, por eso este año volví con Autovisiones Audi Y ahora con Garzón García Que es una marca de prestigio al mismo nivel de la... Creo que es una de las mejores marcas de ropa Y nos está acompañando y haciendo toda la línea de esta nueva para la parte de polo Esta nueva línea que ya nos vamos a traer un poco más cuando se presente Pero van a estar en todos los locales, ¿no? Porque son un montón de bocas al público Que también le dan la posibilidad al polo de hacerse más conocido Sí, exactamente, la idea es esa Que el polo se haga más conocido Gracias a todos los medios, a vos Que siempre estás en todos lados con el polo Sí, la idea es crear en todas las bocas que tiene la marca La ropa, que en principio empezamos con la camiseta de polo Los pantalones y de jugar Unas chombas de vestir y las camperas Esa es la primera línea que se saca Y sí, va a estar en todas las bocas que ellos tienen Que son Unicenter, El Dot, Pateo Bullrich, Galería Pacífico Acá estamos en Urruchaga, en Palermo Tienen otro local más en Palermo Y sí, si Dios quiere va a estar en todas las bocas de Spendio Y de que ellos tienen de locales y contentos, sí Muy bien, y la última pregunta Más allá de participar en los torneos locales como lo están haciendo Que son de muy buen nivel Pero también la idea es expandirse y participar en torneos afuera, ¿no? Sí, exactamente La idea es ahora empezar a llevar a partir de ahora la marca afuera Para jugar en torneos afuera Y presentar específicamente que se vea la camiseta de Autovisiones Audi Y de Garzón García Se empieza a ver afuera la marca con los torneos que podamos jugar Continuamos aquí en este magnífico evento Qué bien que la estamos pasando, Martín Bueno, Zafa, te sumamos acá al diálogo Primero, felicitaciones por incursionar en el polo Muchas gracias La verdad que muy contento de estar acá junto al equipo Bueno, Martín, ¿cómo se dio el vínculo junto a Garzón García? Bueno, no, Zafa lo conozco por un amigo en común Que llama Lucho y me lo presentó En su momento cuando surgió la idea de meter el equipo Yo lo vine a ver Y le dije, mira, Zafa, me parece que el prestigio de marca que vos tenés Te falta una línea exclusiva de polo Y bueno, obviamente se sentó, me escuchó Entendió, lo comprendió Y hoy estamos acá, ¿no? Con una marca, una línea exclusiva de la casa de él Que tiene mucha calidad y mucho estilo Y un prestigio enorme Y la verdad que contento de estar juntos trabajando Zafa, ¿qué le aporta este vínculo con el polo a la marca? Y la verdad que todos sabemos lo que implica el polo Lo que implica también para el país Que hay mucho turismo que le gusta mucho El tipo de gente, el público nuestro Está un poco focalizado en ese público Y bueno, intentamos como Dar una mayor Un pequeño ingreso al mercado La verdad, linkearse a una marca tan importante como Garzón García Y también a su vez tan canchera y elegante Colabora con la espadaña de Pilar para que siga creciendo, ¿no? Sí, colabora muchísimo Enormemente La verdad que contento de tener una marca como Garzón Ayer inclusive estuvimos en la presentación de la casa de Ronald McDonald's Y se presentó y lo que nos gustó Es que la presentadora en su momento dijo Garzón García a las camisetas de los jugadores del perrito Se lo conoce al perrito en todos lados Y ella lo nombró específicamente al perrito Y bueno, contento de estar ahí Nos agradeció muchísimo de ayudar a la casa de Ronald McDonald's Para los chicos necesitados enfermos de cáncer Que es una buena idea que hicimos en conjunto con Zafa Y el equipo Y la verdad, bueno, chocho de estar juntos De estar con Autovisiones Audi también Que es una marca de prestigio Y a seguir creciendo, que es la idea Bueno, Zafa, la verdad sabés que te estás metiendo en un equipo muy De muy buen nivel, ¿no? Porque más allá de Martín que viene participando También hay jugadores como Fran Bando Hay que ganar, hay que ganar Imagina que va a ser de los partidos El domingo cueste lo que cueste Continuamos en la presentación aquí de la espadaña Pilar Ahora con un amigo del programa Fran, bueno, ¿cómo se preparan para esta temporada? Muy bien, acabamos de jugar un torneo de 10 goles Llegamos a la final Perdimos por uno, así que estuvimos cerca Y ahora nos toca la copa de potrillo al pie De 14 goles Y la copa internacional de Pilar A De fin de año de 14 O sea, vamos a jugar la de potrillo al pie Para prepararnos para el fin de temporada Muy bien, hace muchos años que organizaste también estos torneos En Pilar A, que siguen creciendo año a año Pero también suma mucho que nuevas marcas se sumen, ¿no? Ayuda muchísimo Algo que era impensado hace un par de años Hoy tenemos muchísimas marcas que nos están apoyando Como así, sponsors argentinos Patrones argentinos que antes ni existían Y ahora tenemos marcas, patrón La verdad que es un gran avance Contame un poco cómo nació el vínculo con Fran Que ya hace años que lo conocés Pero para armar este nuevo equipo No, bueno, Fran lo conozco Me lo presentó un amigo en común que se llama Maxi Y a Fran lo conozco hace mucho Y la verdad, no Simplemente una palabra Excedente persona Única Sí, lo conocemos muy bien a Fran Como decía recién Sirve que la gente se siga acercando a Pilar A Para poder ayudar a que crezca el polo Sirve muchísimo Tenemos una página de internet Que es www.pilarapolo.com.ar Donde figuran los torneos Y bueno, todos invitados Así que nos ayuda mucho Continuamos en la presentación de la espadaña Pilar Aquí estamos compris y la prete Bueno, te nombraron como la madrina del equipo Muy feliz Un orgullo con este equipo Con estos hombres Que juegan tan bien, la verdad Espero traerle suerte, ¿no? Sí, cómo no Ya que estés vos es una suerte Ay, muchas gracias Qué linda ¿Qué te parece el polo? Me encanta Me parece un deporte muy interesante Bueno, aquí es para la gente alta Yo soy muy alta en mi 1.80 Aunque no se note en la tele Bueno, muy estilizado Los caballos me fascinan Bueno, y tengo que aprender Estoy aprendiendo un poco Para ser sincera Me tienen que enseñar un poco más ¿No, Martín? A ver, Martín, ¿cuándo? No, ahora cuando venga Ahora vamos a hacer toda la sesión de fotos Con la madrina en las caballerizas Ahí en Pilará Con todo el equipo Y sí, ahí vamos a meter arriba un caballo Para que empiece a practicar de a poco Pero sí, la idea es que la elegimos Por la elegancia Por la clase Por la belleza Es una modelo excelente Me tratan muy bien Me tratan muy bien La verdad que más que la madrina Parezco la hijada Viste, está al revés ¿Cómo se dio el vínculo entre ustedes Para lograr esto? Por mi manager Marcelo Campini Que lo conocí a Martín Y bueno, me eligieron a mí Por mi trabajo Por mi trayectoria Y bueno, un placer compartir Y yo aprendiendo de polo Es un placer Eso es muy bueno Y con estas profesoras Y sí, con estas profesoras ¿Qué más quiero, no? Aquí estamos en la mansión de Montblanc Con un amigo del programa Frank Jewel Presidente de Montblanc Primero, bienvenido a la Argentina una vez más ¿Cómo te va? Todo bien, muchas gracias Bueno, hacía un tiempo que no nos veíamos Y ahora con nuevos cambios Tanto en tu vida como en la empresa Contanos, ¿qué se está presentando? Estamos presentando En Argentina por primera vez Una nueva línea de productos Montblanc de cuero Hecho con un nuevo cuero Que inventamos en Montblanc Que se llama el cuero extremo Que es cuero con fibra de carbono Entonces es súper resistente Y como somos adentro de la temporada de polo De la abiertura de Palermo Tuvimos la idea de hacer un casco Para memorizar este día de lanzamiento De este cuero Entonces tenemos un set de polo Hecho con este cuero Montblanc ¿Cuáles son los valores que comparte La marca Montblanc con el polo? La historia La calidad Y creo primero que todo La familia Aquí estamos en la boutique Montblanc Con un amigo del programa Polito Bueno Disfrutando del medio de la temporada Y con un evento tan exclusivo La verdad que sí Muy contento que Montblanc Me haya invitado A venir a su local Así que nada Aquí estamos En una semana Esperando a Palermo Así que nada Un día tranquilo Para mí hoy Una marca que no está ligada Al polo todavía Pero seguramente Lo estará Dentro de muy poco tiempo Por los trabajos que están haciendo Y siempre sirve Que nuevas marcas se sumen ¿No? No, está buenísimo Si se puede llegar a meter en el polo Estaría buenísimo Así que bueno Va a haber que Dejar que el tiempo lo diga Continuamos aquí En la boutique Montblanc Ahora estamos con Martín Deleu Primero Martín Felicitaciones por el evento Como siempre Muy bien organizado Muchas gracias Un placer tenerlos Y bueno Bienvenidos A nuestra reapertura De la boutique Montblanc En Argentina Ahora con Los distribuidores Somos nosotros Simón Torcini Que se ha acercado A esta gran empresa alemana Bueno La verdad Montblanc Montblanc una marca Que tiene tanto tradición Historia y excelencia ¿No? Si Montblanc En escritura Ha sido durante muchos años Siempre Número uno A nivel mundial También comparte En todos sus artículos Trabajados en cueros Sean agendas Billeteras Cinturones Y todos los artículos Que compartimos Sobre todo En las colecciones masculinas ¿Qué valores comparten Crees Montblanc Y el deporte del polo? Sobre todo Bueno Montblanc es una marca Muy relacionada Al deporte en general Con el polo Son hermanos Comparten todo lo que es Relativo a la elegancia Bueno Sobre todo también Los artículos Trabajados en cuero El polo Y Montblanc Son hermanos Hace muchos años Calidad y distinción En la fabricación En la fabricación De monturas Y accesorios Para polo Envíos al interior Y exterior Miguel Acuña Sadlery Ferretti Validaciones SRL Seguridad ambiental Medición de integridad De filtros JEPA Conteo de partículas Velocidades Caudales Nivel de ruido E iluminación E iluminación Para áreas limpias Equipos de flujo Laminar Y de seguridad Biológica www.validaciones.net Volvemos a las cañitas Y seguimos con más De la espadaña Polo Club Pilar Continuamos en la presentación Ahora con Marcelo Campini Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va Federico? ¿Todo bien? Sí, muy bien Disfrutando el evento Que está muy bien organizado ¿No? Pilar Martín se jugó Por su equipo Por la espadaña Audi Por Otín Contratar a Priscila Prete Una de las mejores modelos Que hay en Buenos Aires Con una de las mejores marcas Como Garzón García La verdad que tiene Un equipment espectacular Bueno Bien Muy bien Martín, contame un poco Cómo se conocieron con Marcelo Para lograr también esta alianza Bueno, Marcelo Conozco hace rato Te diría que lo conozco Nos conocí en Punta del Este Pero antes Lo conozco del Abierto de Palermo Cuando Él tenía la agencia Y nos presentaron en común Una amistad Que no me puedo acordar cuál Pero bueno Ahí empezamos a afianzar la amistad Y bueno Yo en Punta del Este Lo crucé en el verano Y nada Estaba ahí charlando Y mirá cómo son las cosas Saqué del auto Un bolso de la espadaña Que en ese momento Tenía el de Audi Del 2012 Le dije Toma, te regalo esto Y bueno Ahí medio que nació Una amistad muy fuerte Y más que trabajar Somos amigos Y la verdad Que nos llevamos muy bien Muy bien De aquel primer conocimiento De ustedes Y también de ver Tanto Polo Juntos Nace esta alianza También junto a la espadaña Pilar Y eligen a la señorita Que me imagino Que vos como manager También es un orgullo Priscila es una de las mejores Hoy por hoy Es una de las mejores Acaba de hacer una nota Hoy hizo una nota En la revista De mayor tirada De la Argentina Apareció en la revista En la revista Gol a Argentina La verdad Que le está yendo bárbaro A Priscila Y esperamos que Después del verano Que se viene la temporada Fuerte de desfiles Su metro ochenta Este por todas Las pasarelas De Buenos Aires Más allá de bonita También buena gente Porque que bien Que hablan de vos ¿No? Ay si Es un placer escucharlo Estoy como Ay no quiero meter bocado Dejen que hable bien de mi Así escucha A mi mamá Que me estoy portando bien Que estoy haciendo las cosas bien No pero es un placer Trabajar con gente Todos tratamos en el trabajo Combinar un poco la amistad Y la buena onda Así es todo mucho más ameno Y nos vamos a cruzar Todo el tiempo Y bueno Ser la madrina de este equipo Es un placer Y estoy feliz ¿En qué aporta el polo En la carrera de Priscila? Yo más que nada Quiero agregarte algo Que a mi me parece buenísimo Que la moda y el polo Se junten Porque es algo bastante Que tiene mucho en común La estética La belleza Ver un caballo Correr A 150 kilómetros por hora Un jugador Tratando de pegarle Una bocha Con un palo Que mide casi dos metros Con un taco Que mide casi dos metros O sea Es tan estético El polo Que tiene mucho que ver Con la moda Que la moda Es estética también Y hoy por hoy Todos los equipos Están apostando A que sus jugadores Y sus teams Y sus palenques Estén bien Luqueados Que tengan buenas marcas En sus remeras Por eso Realmente Me parece que La espadaña Audi Al hacer la alianza Con Garzón García Que es una de las mejores Marcas de hombre Mujer Que hay en Buenos Aires Realmente Creo Que está siendo ya Está comenzando Con el pie derecho O sea Tener una marca Como Garzón García Es comenzar bien ¿No? Y es competir Contra Contra los otros equipos Que también Cuidan sus imágenes Y eligen sus marcas Y nada Priscila le da Un toque de elegancia De glamour Al equipo Este Aparte son todos lindos Los de la espadaña Están más lindas Que ella no Así que Bueno Nada Ahora se viene Una producción fotográfica En Pilará En Los Palenques Con un muy buen fotógrafo Y nada Sigan por Facebook A la espadaña Polo Team Que ahí van a ver Todas las novedades Del equipo Continuamos aquí en el evento De presentación De la línea de ropa Y estamos en este caso Con Luisina Sotera Primero bienvenida Contame un poco del evento Bueno muchas gracias La verdad que es muy lindo todo Está saliendo como habíamos esperado Mucha convocatoria Mucha gente Y bueno Disfrutando de una noche A Penopolo Bueno Martín Siempre es bueno estar bien acompañado ¿No? Obvio por supuesto Con la La principal La mejor de todas Y la única que tengo Que la verdad Que la conocí Estoy contento Acompañándome con el equipo Y con todas las cosas De los torneos Y todo A pesar de que Recién este año Entró en el mercado Del polo Mucha no le gusta Pero bueno Estamos ahí Llevándola ¿Cómo se hace Para convivir Entre los caballos Y Martín? No la verdad Que es un ambiente Que me gusta mucho El campo Los caballos Los partidos Es un ambiente lindo Donde se pasa en familia Y la verdad Que es lindo ¿Ya empezás a taquear? No todavía no Estoy en eso Hacía tanto calor en Buenos Aires Que nos fuimos a Entre Ríos Y nos dimos con la sorpresa Que hacía mucho más calor Que acá No pero bueno Nosotros le pusimos Toda la onda Toda la garra Todo el esfuerzo Y bueno Estuvimos en Rosario del Tala Y mirá Te dejo con esas imágenes Increíbles Como le va gente De Noveno Cháquera Acá estamos en Rosario del Tala Entre Ríos En el balneario Deli Upaniza Un día de mucho calor Y bueno Acá estamos Para despuntar el vicio Divertirnos un rato Jugar un ratito Polo de Picadero A ver si llegamos A todo el país A hacer conocer Un poquito acá De nuestra naturaleza Y un lugar hermoso Que tenemos acá En Rosario del Tala Un gusto Gracias por visitarnos Hola gente de Noveno Cháquer Estamos acá En Rosario del Tala En Entre Ríos Venimos a jugar Una exhibición de polo En Picadero Muchísimo calor Pero vamos a pasar Una buena tarde Entre todos Así que Gracias por estar Gente de Noveno Cháquer Otra vez el polo Y la magia Nos vuelve a unir Estamos acá En Entre Ríos Por jugar un torneo De polo Exhibición en la arena Nos tocó un día Muy lindo Mucho calor Pero muy lindo día Igual Y bueno Estamos acá disfrutando Espero que nos acompañen Que disfruten también Y bueno Hoy dejamos a alguien En Don Germán Polo Que nos ocupó De organizar un poco La práctica En nuestra escuela Dentro del club Y estamos acá A punto de disfrutar En Entre Ríos Un día hermoso Una organización Buenísima Gracias 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 La pasamos muy bien Muy divertido Es la primera vez Que juego en picadero Es otra cosa La verdad que estuve Un poco perdido En la cancha Pero bueno Poniéndola mejor La pasamos bien La verdad que nos recibieron Bárbaro La gente muy buena onda Los caballos Toda la organización Así que Muy contento De haber estado Los caballos Hay que llevarlo Mucho más tranquilos Hay que darle un poco de aire Después de cada Cháquer y cháquer Igual Muy tranquilos jugamos Y a uno Que está fuera El timing Afecta Afecta Pero bien Jugamos bien Muy divertido Mucho calor Creo que se nota un poquito Estamos un poquito transpirados Mucho calor Muy lindo Un muy lindo espectáculo Acá en Entre Ríos Poder jugar acá En tierra gaucha En tierra argentina Así que un placer Poder disfrutar acá Y la verdad que muy divertido Ganó el equipo local Así que los felicito Un muy divertido partido Muy linda experiencia Jugar acá Bien lindo Muy divertido Vinimos a pasarla bien Y bueno Logramos el objetivo Y bueno Los caballos son parte De nuestra vida Nosotros nos dedicamos Únicamente a esto Creamos pura sangre de carrera Y para divertirnos Jugamos al polo Y bueno Tenemos 10 caballos Que son Los queremos mucho La verdad Son de la familia Todos tienen varios años En casa Y bueno Trajimos 4 Le prestamos a los amigos La pasamos muy bien Y muy divertido Es decir Objetivo logrado Tres 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 Gracias. 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 Seguimos con el programa y no te pierdas la nota que viene. Seguimos con el programa y no te pierdas la nota que viene. Y bueno, me castigo la yegua. ¿Qué tal amigos de Noveno Chaker? Bueno, estamos una vez más acá en lo que es esto. Bueno, ya estamos de nuevo juntos. Y bueno, ahora te voy a mostrar un poquito que estuvimos en Cañitas, en un lugar increíble. Acaba de terminar el partido con un calor muy sofocado. Volvimos a las Cañitas y te voy a dejar con lo que fue. Seguimos con el programa. No te muevas de ahí. Seguimos con el programa, pero no te pierdas. No te pierdas todo el programa. Lo que viene y está en este programa. No te r Pres기�ا. No te pierdas todo el programa no te pierdas en ningún ap youtube. Por favor, mira donde Party Party. desk warriors. Comprial. Help. Club bank. Chate. Y ahora te quatro sonar ok. Te dos sonitaros. Ahora te pierdas el espacio donde vas aondo del programa. Vamos. ¡Gracias!